Los 69 mil estudiantes de las 26 universidades en categoría E pronto conocerán cuál será el futuro de su profesión, si tendrán o no que ir a otro establecimiento de educación superior para terminar su carrera o acudir a un programa especial. Porque si no hay un adelanto más, no valdría la pena seguir pasando el tiempo. En la Autónoma de Quito a este estudiante querían cobrarle 240 dólares por colocar en un documento el récord académico y detalles sobre las cátedras recibidas. Me están cobrando 6 dólares por materia y yo he pasado 6 semestres. Son más, o sea, 8 por 6 son como 40 materias que yo he probado. Son 240, entonces tampoco es justo, aparte de que tenemos que ir a pagar universidad y no sabemos si le van a validar todo por la situación que está ahorita de la evaluación de las universidades. En la Universidad Metropolitana de Quito es otro el panorama. Aquí consideran que es necesaria una depuración de los centros de educación superior y aspiran a una recategorización. Que se identifiquen los principales indicadores de mejoramiento que ha tenido la institución y sea un referente para toda la comunidad de las cosas que están pendientes por hacer en base a la decisión final que tome el SEACES. Aseguran que han hecho esfuerzos tanto en infraestructura, pero sobre todo en mejorar la planta docente. Hunda una capacitación permanente a los docentes. Yo creo que una de las deficiencias del Sistema Nacional de Educación Superior es la capacitación que deben tener los docentes en pedagogía, en didáctica. Las autoridades del Consejo de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior no emitirán ningún pronunciamiento hasta el 12 de abril, día en que se conocerá oficialmente el informe de las universidades ubicadas en la categoría E. Verónica Rivadneira, Ecuador TV, su Televisión Pública.